Bien, recientemente me he puesto a probar un par de scripts Como pueden ver aquí la lista está aumentando poco a poco Pero he encontrado un script que seguramente les gustará a todos aquellos que son fanáticos de crear controladores para sus personajes y mostrárselo a su público Ya saben aquellos que tienen como 15 o 20 huesos con 4000 acciones Pero bueno, les voy a mostrar el script, el script se llama 2D Joystick En los comentarios de este video les dejaré el nombre del script, donde lo pueden descargar, etc, etc, etc Porque me gustaría dejarles el enlace directo pero últimamente la plataforma está un poquito delicada con los enlaces externos Que no son de redes sociales o enlaces oficiales de Google y pues no me quiero arriesgar, la verdad ¿Qué hace el script? Muy fácil ¿Se acuerdan que yo hace un par de años les mostré cómo hacer un controlador con un target para la cabeza? Para que ustedes lo puedan mover hacia arriba, los lados, en diagonal, etc, etc, etc Los que vieron los videos se recordarán por qué la posición de estos huesos está así No es para el controlador Y bueno, tengo aquí la cabeza de un top Si ustedes se preguntan qué pasó con los otros círculos, pues básicamente me dio pereza animarlos Y para este ejemplo no son necesarios, así que lo vamos a dejar con un único círculo en su sombrero Y pues bueno, les voy a mostrar primero cómo es que anteriormente sin el script creábamos nosotros ese controlador Para empezar necesitamos dos huesos Los huesos tienen que estar posicionados de esta manera Un hueso que se mueva en vertical, de arriba hacia abajo, de esta manera Como pueden ver aquí la cabeza sube y la cabeza baja Y otro hueso que se mueva de forma horizontal, izquierda y derecha Entonces lo que nosotros queremos es un controlador que mueva ambos huesos Para dar cierto movimiento a la cabeza en diferentes ángulos Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Muy fácilmente Para empezar necesitamos un target Y vamos a crear un pin bones Le quitamos la fuerza, le podemos llamar target o lo que sea Ahora seleccionamos estos huesos Y le ponemos el target que hemos creado Y ahora en la línea de tiempo Al mover el target Pues se estarán moviendo los dos huesos al mismo tiempo Si se preguntan ¿qué pasó aquí? Pues estos huesos no tienen la corrección de acciones que tienen estos dos huesos de acá Así que por el momento hagan como que no ha pasado nada Miren, aquí podemos hacer esto Y podemos mover la cabeza de nuestro personaje con un target Gracias a los dos huesos que se mueven en la posición que le hemos puesto Para esto, sí o sí necesitamos que nuestros huesos Uno se mueva hacia arriba y hacia abajo Y el otro lo haga de izquierda a derecha Ahora bien, ya que recordamos como hacer este tipo de controlador Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el script Para hacer exactamente lo mismo pero sin el target Entonces eliminamos este pin bones Porque ya no lo necesitamos Estos huesos de aquí tampoco los necesitamos Los vamos a ocultar Y ahora para utilizar el script Ojo, sí o sí Tienes que tener los huesos de esta manera No en la posición que yo los tengo Si tú quieres lo puedes tener por acá El otro por acá O este por acá No importa Lo importante es el ángulo de movimiento Y el ángulo de movimiento siempre tiene que ir de izquierda a derecha De esta manera De izquierda a derecha ¿Y qué ha pasado aquí? Se me estropeó la animación Bueno, se me estropeó la animación No sé qué ha pasado aquí Veamos Sí, se me estropeó la animación Oh, shit Here we go again Un segundito por favor Muy bien He regresado Ya he corregido el problema Como pueden ver Pues ya la animación Ya funciona Ya no se estropeó Ya está arreglada El problema era que tenía Copias de estas De estos huesos con acciones En los huesos que he ocultado Entonces lo único que hice fue borrar estas copias Y ya Ya funcionó Entonces Como les decía Necesitamos que el ángulo de movimiento de los dos huesos Sea de izquierda a derecha Para las dos acciones Para subir y para bajar Y para rotar de izquierda a derecha Tiene que ser en horizontal El ángulo de movimiento Ya no tiene que estar uno para arriba Y otro para abajo Y izquierda a derecha Ya no Entonces Ahora vamos a utilizar el script ¿Cómo lo utilizamos? Muy fácil Primeramente vamos a seleccionar los dos huesos Que contienen las acciones de la cabeza del personaje Nos vamos al script Damos un clic Y se nos va a activar este pequeño panel de arriba En el panel de arriba Nos tenemos que dirigir al botón Con el símbolo de más Que dice crear nuevo joystick Damos un clic Se nos va a abrir este pequeño Esta pequeña ventanita Con un mensaje En el que debemos de escribir El nombre de nuestro controlador Le podemos poner control Cada vez Luego el nombre que tú quieras Damos clic en ok Y aquí tenemos ya nuestro control Entonces Como puedes ver Es muy pequeño Para hacerlo más grande Nos vamos Vamos a dar un clic En este botón Y en una esquina del cuadrado Lo estiramos O lo encogemos Aquí ya va a depender De tu gusto Yo lo dejaré por aquí Y manteniendo activado Este botón Pues lo podemos colocar En el lugar que nosotros queramos El rombo Que tenemos en el centro Es como el target Que nosotros creamos Con los anteriores huesos Entonces Para que esto funcione Tenemos que Irnos un poco más adelante En la línea de tiempo En cualquier fotograma Que tú quieres Del fotograma 1 en adelante En el fotograma 0 Esto no funciona Entonces lo haré Digamos aquí En el fotograma número 20 Entonces damos un clic Sobre nuestro rombo O diamante Y movemos Y como puedes ver Pues aquí está ya Nuestra cabeza Moviéndose En las direcciones Que yo mueva el rombo Y funciona Como si el rombo Fuera el target Que creamos anteriormente Para mover estos huesos ¿Ves? Así de fácil Y rápido Y pues de esta manera Pues ya podemos utilizar Este script Como un controlador Que se ve bonito En nuestros videos De presentación Y pues nada chicos Espero que este video Les haya sido de utilidad Les haya gustado Si lo fue así Pues no olviden Dejarme un poderosísimo Suculento Un sensual online En el comentario fijado De este video Estará la información De cómo encontrar El script Y cómo descargarlo Ya les dije Me encantaría dejar El link directo Del script Pero es que la plataforma Está muy mal Últimamente Y pues no me quiero arriesgar Pues nada chicos Dejen su like Suscríbanse Y nos estaremos viendo pronto Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!